Querías hablar de, lo estábamos hablando un poco antes de iniciar la conversación, que era, ¿cuánto tiempo ha pasado del último programa que te vimos como estable en televisión que fue ZAP, Secretavoces? Sí, ese fue mi último programa y fue hace 7 años y lo sé así claro porque mi última hija tiene 7 años y salí del programa cuando la estaba esperando a ella. Y la tuve a los 41 años, en un parto natural sin anestesia, la saqué yo, le di, la amamanté 4 años, ¿cachai? O sea, a diferencia de mis otros hijos que nacían y tenía que volver rápidamente a trabajar, en la televisión se trabajó en horario, entonces no tení prenatal, postnatal, nada, ¿cachai? Partí hasta el otro día de nuevo, entonces a pesar de que de hecho yo en algún minuto estuve, llegué al matinal 13 y estuve muy poco tiempo porque no me quería perder la ida a dejar al jardín de los niños, al colegio, o sea, me estaba perdiendo partes de la maternidad que para mí era importante y no solamente porque es importante para el crío en el fondo, yo hablo de crío, hablo de manada, hablo de tribu, hablo de parir, no solamente porque fuera importante o bueno para ellos, sino que porque también la maternidad es como un gran velo para conocerse uno mismo en aspectos súper profundos, pero tú mides tu grado de tolerancia, de amor, de entrega, de escucha, de comprensión, gerente general de las emociones, que es lo más difícil que hay en la vida, el gestionar las emociones de otra persona, más todavía si es un menor al que estáis criando y le estáis mostrando el mundo, ven el mundo a través tuyo, entonces son experiencias súper enriquecedoras, que no pude tenerlas al 100% con mis hijos mayores, entonces la Laura yo ahorré para poder tomarme unos años de crianza tranquila y efectivamente la lactancia no me resultó con mi otro hijo y con la Laura y sí, debería ser un vínculo muy distinto, muy distinto, con harta dedicación, con hartos focos y ahí también empecé a darme cuenta de la importancia de la tribu y empiezan a nacer esta crianza en tribu, luego mujeres en tribu y me fui volcando a la mujer y el emprendimiento, porque hoy día es una gran puerta que se abre a las mujeres que queremos seguir trabajando, que laboralmente queremos no solamente desarrollarnos, sino que también tener nuestros ingresos, ser independientes, estar preparadas para cualquier eventualidad y a la vez también poder ejercer el rol materno un poco más cerca, ¿cachai? ¡Gracias!